Ahí tenemos a Gerardo Fernández Abarca saludando al respetable público y brindando su cala al señor gobernador. En el fondo del partidero. Y ahí lo vemos a toda velocidad. Bonita punta, sí señor. Ahí vemos la repetición. Fíjate que ahí se tropiza un poquito al entrar el caballo. Pero de todas maneras muy buena punta. La punta 19 metros en tres tiempos. Lado izquierdo. Vean ustedes la patita. Bien fija, haciendo un pozo en la arena. Muy buen lado. Claro, el aplauso que se oiga. La gente de San Luis conoce de charrería y conoce de lo bueno. Lado izquierdo. De igual manera. Calificación de la cala inicia con 20 puntos. 22 adicionales que son uno por dejar tres tiempos en la arena, en la punta. Trece de los metros excedentes. Tres del lado derecho, dos del lado izquierdo, dos del medio derecho y uno del regreso del medio izquierdo. En infracciones, uno de rabiar, uno de gorbetear, uno de abrir el hocico y uno de no dejar en línea recta. 38 puntos. Enrique Jiménez de Tres Potrillos. Ahí viene la yegua. Lanza su tiro. Ya ahí trae el primero, sí señor. Ya nada más. A eso nos referíamos con la jumareda. Literalmente hablando en términos campiranos. Vamos, vemos remolineando de una manera profesional. El caballo muy serio en su lugar de tiro. Manda el tiro sobre la yegua. Y lo vemos repetir color, señoras y señores. Y es el segundo. Dijimos que esta historia apenas estaba escribiendo. Y ahí vamos a ver cómo trabaja desde la salida de la yegua. Pide yegua. Parece que es de piquete, sí, así es. Yegua le dan, viene. Ay, ay, ay. Cero. Y es de coleadores. Y viene Gerardo Fernández. Arturo Ibarra. A la distancia, logramos ver el cambio. Aquí tenemos a Diego Ibarra. Andrés Hermeño. Andrés Hermeño. El equipo, de acuerdo a la forma como esté preparado, hace los cambios pertinentes. Y aquí está Gerardo Fernández. Muy buena media, Gerardo. Se han preparado muchos, muchos días, muchas horas. Y esto es ahora el turno para Andrés Ceremeño. Buena cola. Buena cola. Vámonos. Ahí viene Arturo Ibarra. Ahora sí lo trae bien pepenado. Ajá. Buena cola. Se desquitó, se desquitó. Imaginaria Diego Ibarra. Esperemos que este público esté disfrutando esto que nosotros también estamos observando allá en la distancia de esa manga de 60 metros reglamentarios. Tuvieron ya pláticas con... Bueno, vamos a ver rápidamente mejor el trabajo. Un hombre que era inseparable del famosísimo Chiringas. Vamos a ver... Allá vamos en corto terreno también, en terreno reglamentario. Con un toro flanco. Nada que le presente problemas para él. Un charro muy experimentado, un jinete sin problema alguno. Quitando su berijero. Para que así posiblemente podamos desmontarnos con el pretal en la mano. Y hacer su trabajo. Aquí cabe mencionar que a veces en la jineteada, el pretal que ocupamos unos, algunos, son brasileños o americanos. Que hay veces que la guía se pasa del lado contrario. Que tiende a atorar mucho el pretal. Tiros que únicamente disfrutemos. Los tiros de emoción, de competencia, deportivamente hablando. Y ahí lanzando el pial. Al viento. Y ya vienen los muchachos que van a limpiar el toro. No ha rendido. Tiene que rendir, cosillar. Ahí mero. David Vázquez, que es un jinete experimentado. Un joven muy, muy atlata. Él tiene experiencia en esto de jineteo de yegua bastante. Él entró con Rancho Las Cuatas muy joven. Se hizo el paso de la muerte a la hora de que se sorteen. Pueden que le toque a ellos o le toque al rival. Y pues se le acabe con un poquito de trabajo arriba de la yegua. Vamos Diego, vamos Diego. Un floreo elegante, exceso, muy profesional. No perdamos de vista en donde tiene anudado el extremo de la soga. Al momento de que Diego Ibarra vaya a aprovechar su primera oportunidad para los tres potrillos. Le manda, le manda. Y ahí la lleva, y ahí la lleva, y ahí la lleva del tirón del horcado. Efectivamente, sirviéndose con la cuchara grande este muchacho en su primera oportunidad. Calificación de la primera oportunidad. Bigotona partiendo de diez, doce de floreo y tres del tirón del horcado. Veinticinco puntos. Nada más y nada menos. Una muy buena forma, Madeline Sier. Tenemos el espectáculo ecuestre de Diego Herrera, por supuesto. Y aquí estamos a gusto y aquí la vamos a pasar. Ahí vemos a Tipiti Barra. Va, va por la buena. Esta, esta es obligada. Vamos a ver. Y él lo sabe. Y la mete, sí señor. Bonita manera de lanzarla. Y la tercera oportunidad, veinticinco puntos. Acumuló tres puntos de tres minutos utilizados. Si él se le desafrochó un motor, imagínate a mí toda la camisa. Y el tiempo para devolución de prendas. Qué bonita la gente, muy agradecida de lo que ve. En San Luis Potosí, en este lienzo hermoso cariño, que seguirá siendo todavía más preparado para recibir al público con mayor comodidad, para brindarle las mejores instalaciones deportivas. Ahí está. Vamos a ver al hombre que está oficiando con la chavinda, preparándose el remate. Y ahí la lleva. Sí señor, claro que sí. Buena mangana. La verdad que la midió, la midió. La yegua no desarrolló mucha velocidad, pero él la supo esperar. Tipiti. Exactamente. Ahí tapa muy bien la yegua. Conocedor. Ahí se prepara. Conocedor. Ahí va y brinca. Y ahí el alrededor nunca lo deja solo, nunca le da claro a la yegua que se le pueda regresar, que se le pueda devolver. Esa es la experiencia. La sigue arriendo. Y una particularidad, no tenemos que apurar en este campeonato. Por lo pronto no. Buen paso de la muerte. Calificación 22 de distancia, 22 puntos. La ventaja fue que la yegua no hizo por reparar. La ventaja fue que la noche,